bueno ahora estoy en una mutación brutal más 3 no lo conozco al al amigo con el que estoy jugando ancien set se llama este no es tukov level 39 y no sé cómo jugará la verdad lo encontré en el ladder me dijo para jugar brutal 3 así que bueno aquí estamos mutaciones atracción fatal todas las unidades son atraídas al centro de la destrucción el siguiente es succionar vida cada unidad roba vida es como si tuviera life steal para las que juegan dota y el siguiente es venganza cada unidad que muere obtiene energía obtiene regeneración de vida obtiene ataque movimiento y bueno tenemos a nuestro querido aliado este cof de prestigio 3 donde los infestados nacen más rápido y más frecuente de estructuras y bueno y tenemos no tenemos a mí quien en esta ocasión está jugando con nova por cierto es mi comandante favorita he hecho varias veces bueno no en voz pero sí en texto el prestigio es especialista en infiltración el cual me vuelve invisible permanentemente no puedo ser detectado a menos que yo ataque o que me tiren un poder estando invisible como que me afecte no un nuclear o algo así y en cuatro segundos recupero mi super invisibilidad si es que atacó no el mapa es es donde tenemos que destruir cinco esquirlas hubiera preferido ser cara la verdad no 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 jugar con nova pero bueno ya está hecho así que vamos a ver con qué le puedo dar mi aliado está construyendo pues dos gases dos refinerías y supongo que va a jugar con tanques o algo está con el complejo colón mejorando lo cual es perfecto ha conseguido su barraca parece que quiere expandirse rápidamente así que vamos a guiarlo no sé qué qué unidades voy a escoger todavía por eso tampoco no 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 compro no no solicito a mis unidades porque no sé qué cuál es la cuál es la composición enemiga como si yo sacara por ejemplo persecutores y me vengan banshees no los enemigos son grupo de asalto son variados así que creo que por esta ocasión los tanques van a ser una buena están que van a ser una buena una buena decisión aquí no tengo mucho gas como crees como crees no me va a morir ya no necesito mi tanque tampoco vamos a sacar el tanque por atrás si parece que quiere expandirse rápido vamos a expandirnos vamos a añadirnos Bueno es que los tanques estando en modo asedio no son jalados por así decirlo, no son jalados. Estoy trayendo a mis obreros porque quiero tomar el gas. Nova utiliza mucho gas. Vamos a tomar el gas. ¿Dónde están las minas? 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 ¿Qué pasa con este...? Me ha dolido perder ese tanque Me ha dolido perder ese tanque Me falta gas Me falta oro ¿Qué tiene este superhéroe? ¿Están preparados para destruir? Otra vez ¿Qué pasa aquí? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? ¡Malditos! ¡Ah! ¡Malditos! Necesito tiempo para recuperarme Estos no van a morir nunca ¡No se pueden hacer nada acá! ¡No se puede hacer nada acá! No tengo nada No me dejan hacer nada Va a ser un milagro si podemos destruir esto No tiene nada Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa